Si quieres pedir la reseña de alguna obra en concreto, no olvides pasarte por Paypal o por Patreon. Por solo 5 dólares tendrás la crítica de la película que quieras. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que? Bueno, hoy vamos a hablar aquí en Occidental Image, como veis en el título, de la segunda película de título individual de la superhorina de la DC Wonder Woman, que es esta otra precuela, porque sigue sucediendo antes de lo que habíamos visto en Batman vs Superman y la Liga de la Justicia, Wonder Woman 1984. O Wonder Woman 84, llámadla como queráis. Cinta que, eso sí, sirve de secuela a la anterior Wonder Woman, Mujer Maravilla, y que ha llegado este año 2020 después de unos cuantos atrasos, porque ya sabéis lo que ha estado pasando, y primero, bueno, que si para medio año, luego que qué tal si para fin de año, y ahora ha llegado a diciembre así, al filón de 2021, y de aquella manera porque al final a los de la Warner se les metió el miedo en el culo y dijeron, bueno, sí, la vamos a sacar en salas de cine, pero la vamos a sacar también paralelamente en HBO Max, y también anunciaron que iban a lanzar otras películas de la DC en HBO Max simultáneamente a potenciales futuros estrenos en la gran pantalla. Algo muy curioso de esto, que patriarcado más raro nos está quedando, es que a Patty Jenkins, la directora de esta película, que también había dirigido la anterior, Wonder Woman, y a Gal Gadot, la actriz protagonista, la Warner vino y les dijo, hey, ¿qué pasa? Mirad, vamos a hacer esto, probablemente vamos a destruir la poca recaudación en taquilla, porque en HBO Max no sabemos si recuperaremos demasiado, así que, ¿qué os parece si os damos 10 millones de dólares a cada una? A cada una, ¿eh? O sea, les soltaron 20 kilos, venga, 10 para ti, 10 para ti, se mira pero no se toca, y así estamos todos tranquilitos y no os enfadáis, porque ya sabéis que los directivos, pero también miembros del reparto, por lo menos los de primera línea, actores conocidos, cuando se hacen estas superproducciones, aparte de su sueldo multimillonario, también se llevan un grueso de primas en base a la recaudación de la película, así que si la película recauda más, ellos se llevan más. Les soltaron 10 kilos a cada una y dijeron, venga, a sonreír, ¿eh? Así no os enfadáis. A lo que rápidamente muchos otros directores y actores de otras películas de la Warner, que han sido estrenadas, bueno, Tenet básicamente ha sido estrenada este año, y de futuras películas, pues han alzado la voz, porque a ellos no les han dado una mierda, solo a Patty Jenkins y a Gal Gadot. Qué machismo más extraño, ¿no? Todo para las mujeres. Y Nolan ya se ha enfadado y ha advertido del peligro de esto, ojo, no solo en el plan de, oye, si son un poco cabrones, que a mí no me habéis dado esa ayuda, y Tenet se tiró así en cartelera, y ahora dicen que la van a meter en HBO Max, sino que están sentando un precedente peligroso porque eso significa que las productoras están perdiendo la confianza en la recaudación en cines, lo que podría peligrar los estrenos en cines, es decir, que menos gente las vaya a ver porque tiene la opción de verla en casa de forma más segura y su sana distancia y bla, bla, bla. Así que bueno, veremos en qué queda esto, pero vaya, esperemos que sea algo temporal. A mí me gusta mucho ir al cine y detestaría que cerraran salas de cine o que quebraran algunas empresas de cine, pero bueno, es el mundo loco en el que vivimos. Y ahora yendo ya en sí al meollo de la película, Pat Jenkins se enfundó las bragas para hacer esta segunda parte de Wonder Woman y Walgadot dijo, cuenta conmigo. También recuperaron a Chris Pine, que su personaje es misteriosamente revivido por un Deus Ex Machina en la película, no es ningún spoiler, ¿vale? Lo tenéis en el tráiler. Y también incorporaremos aquí a actores de la talla de Pedro Pascal. Me encanta lo bien que le está yendo en la carrera este tío. Pero bueno, en este peliculón, pues no está haciendo, en este peliculo, perdón, no quería decir peliculón, no es un peliculón, no está haciendo un grandísimo papel, no diría que es de lo mejor de su carrera, pero bueno, al menos le están dando papeles reconocibles y le están pagando bien, que es un tipo al que admiro mucho. Imaginaos, te va ya tirando pa' treinta y pico pa' arriba este señor, nada destacable, hasta que le llegó el papel en la de Narcos, haciendo del policía de la DEA, colombiano, y voilà, todo pa' arriba. Genial, papel en mandaloriano, a pesar de que no le dejamos el Gepetto, también genial. Y bueno, aquí está el haciendo del villano de la película, Max Lord. Y también vamos a tener una especie de subvillano, pero bueno, es la verdad, simplemente servirá para darse de hostias con Wonder Woman, porque el villano que interpreta a Pedro Pascal, este Max Lord, no es un villano que tenga superpoderes y no va a poder darse puñetazos y patadas. Así que, claro, como hay que dejar una batalla final uno a uno, que es un poco la norma de las películas de superhéroes, pues metemos una especie de subvillano, vamos a decir así. Y bueno, también una cosa que tengo que decir es que hay una cosita bastante curiosa, al final de la película, en la escena de poscréditos, vale, no la voy a revelar, que podría abrir la puerta a algo, la verdad, no interesante, no que digas que te mueves, pero bonito, simpático, para los fans de la DEA y para los fans de Wonder Woman, en el caso hipotético de que hubiera una Wonder Woman 3 o otra película DC donde apareciera Wonder Woman. Así que bueno, ¿qué nos encontramos con esta película? Pues sinceramente, lo primero que me ha sorprendido de esta película es su duración. Me siento en la sala de cine, la verdad, no había consultado cuánto duraba previamente, va pasando el rato y yo, uy, esto está que arde, pero, oye, yo he entrado aquí hace como una hora y media, mira, ¿cuánto dura esta película? Y cuando saco el teléfono y miro a ver cuánto dura, digo, ¡ah, la mierda! Y dura tres horas, esta película dura dos horas cincuenta y un minutos, casi tres horas, pues una película de superhéroes, pero bueno, que esto lo vemos en Endgame, en Infinity War, estas películas que son así de muchos personajes, donde hay mucha pelea, tal, digo, bueno, bueno, ¿qué nos quiere contar aquí Patty Jenkins, que está como loquita aquí? Y tres horas de películas en una precuela, secuela de Wonder Woman, que, ¿qué es esto, no? Ni la de Aquaman, ni ninguna de estas había durado tanto, y la verdad es que yo creo que le sobra tiempo, porque la historia tampoco es que tenga demasiado que contar, ¿vale? Sí, se deja ver, no te aburre, pero la verdad, hombre, no en hora y media, pero en dos horas, o en hora cuarenta y nueve, hora cincuenta, lo podrían haber arreglado. Es verdad que está guay, porque así se toman su tiempo, en que haya buenas escenas de acción y algunas escenas, diálogos, reflexiones interesantes, pero joder, creo que la duración es excesiva. Aún así, repito, la película se entretenía y se deja ver. Entonces, bueno, yo estaba últimamente más contento con la DC, con los últimos productos que habíamos ido teniendo, estos a título individual, Aquaman y Wonder Woman les había funcionado muy bien, no soy el único que dije, bueno, no son una maravilla, pero está muy por encima de lo que venía haciendo a veces DC que les quedaba reguleras, no dando por mal los directores ni nada, pero, bueno, ya sabéis lo que pasó con Zack Snyder, y la Warner que si reshoot, si tal, lo que pasó con Escuadrón Suicido en Desastre, lo de Beards of Prey, vamos, ni mencionarlo. Entonces, bueno, Wonder Woman 84 pintaba bien, más o menos que siquiera en la misma línea que Wonder Woman, guay. Y el planteamiento es interesante porque ahora trasladarían a Wonder Woman a los años 80. Perfecto, ¿no? Incluyendo, pues, algunos, muchas referencias, chistes, guiños con la época, y también el rollo este de anacronía inversa con el personaje de Chris Pine, que, claro, es un hombre de los años, bueno, de la década de los años 10, metido en los años 80, que para nosotros se ve retro, vemos ahí en la película muy bien colocadas, pues, computadoras IBM y estas cositas, la ropa, los coches, pero, claro, para él eso es el futuro, y dice, guau, esto es increíble. Una escena muy curiosa cuando va a unas escaleras mecánicas y se queda sorprendido, dice, pensaba que me iba a caer. Es algo curioso, que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Esta idea de decir, hostia, si pudiéramos traer gente de hace 100, 200, 300 años a nuestro mundo y enseñarles las cosas, yo mataría por ver su reacción, explicarle cosas tan sencillas que para nosotras son tan normales como un teléfono móvil o cualquier cosa, unas puertas de esta de cristal que se abren solo en el supermercado, eso ya les pareció una locura. Pues en esta película vemos muchas de estas situaciones muy bien recreadas con la dupla de Chris Pine y Galgadot, que creo que tienen bastante química, la primera película lo vi bastante bien, sigue sin matarme a Galgadot, pero bueno, la verdad es que le queda muy bien el papel de Mujer Maravilla, o sea, no que le vaya la cara y el cuerpo solamente, sino que bueno, tiene el porte, repito, no me mata su actuación, ¿vale? Porque esta tía es modelo, no ha sido una mujer de carrera interpretativa, pero bueno, es que hay otras que lo hacen peor, va, rompe una lanza a su favor. Y nada, vamos a tener aquí un elemento de un increíble poder, es que no puedo contar mucho porque a pesar de que el tráiler muestra mucho de la película, no cuenta lo principal, lo cual está bien, son buenos tráileres los que han sacado de Wonder Woman, y bueno, vamos a contar aquí con un elemento de increíble poder, al que Wonder Woman va a tener que hacer frente, no sabemos muy bien cómo, porque digamos, el problema, la amenaza de esta película no es per se una persona, sino el poder de un elemento con poderes místicos. Entonces, sé que cuida muy raro, pero no quiero estropear la película, ¿vale? Por si la queréis disfrutar. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la recreación de los años 80 muy simpática, esto es algo que últimamente estos años ha estado de moda, los 80, los 90, ahora te están poniendo bastante de moda ambientar películas en los 90 y tal, pues los 80 han estado de moda por mucho tiempo, pues mezclar Wonder Woman con los 80 está guay. Tengo que decir que las intros con los textos se ven un poco cutreras, sí, ya sé que lo hacen estilo 80, ¿no? Con la fuente de texto y el blur de lo digital en aquellos años, es un poco cutreras la combinación. Y otra cosa que hay que decir es que el tono de la película en sí es ochentero, esto es muy importante, ¿eh? No os esperéis que esta película sea como la primera Wonder Woman, como Aquaman, como, bueno, incluso películas de Marvel, Spiderman Homecoming, todas estas, porque la película tiene un marcado estilo ochentero, es decir, es como si hicieran una película hecha en los 80, es decir, con los prototipos de historia de los 80, con las escenas de acción de los 80, ¿vale? La heroína ahí partiéndole lomo a los malos, aquí con una violencia más blanca, pero con escenas hasta medio cómicas, la primera escena de acción de la película, bueno, después del flashback de cuando ella es niña, es decir, lo muestra bastante bien y recuerda un poco a estas grandes aventuras de acción y el prototipo de cines superhéroes, pues que era más sweetable, ¿no? Más, que le quedaba mejor, vamos a decir así, a la Superman de Christopher Reeve, la Batman de... de... de Val Kilmer, iba a decir. Perdón. De... Joder, Michael Keaton. Estoy a veces, estoy por los cerros de Úbeda, o sea, las Batman de Tim Burton, más que nada. Entonces, esto puede chocar a parte del público, pero bueno, yo lo he aceptado con buena gana, porque, pues, el cine de acción en los 80 y las películas de superhéroes que hubo entre los 70 y los 90 tuvieron bastante ese estilo y la verdad es que está simpático. No diría que sería mi primera opción si yo tuviera que elegir qué prototipo de película de superhéroe ver, pero está guay, o sea, porque ya últimamente, lo que digo últimamente, he dicho estos últimos años en muchos reviews de películas de superhéroes, tanto de Marvel como de C, la fórmula está muy quemada, la gente también está empezando a hastiarse lo que le estuvo pasando al western en el siglo pasado, y al final, que ya eso cada vez lo veía menos gente, porque siempre era lo mismo de lo mismo de lo mismo, y salvo algunos genios como Leone y Sucedanio, que vinieron a medio revifar el género en estilo propio, pues ya eso no había Dios quien lo aguantase de pie, superhéroe le está pasando lo mismo, y ya vemos que necesitan irse un poco por otros caminos para tratar de innovar, lo cual le ha prado a Patty Jenkins, hace un buen trabajo, es una directora que me gusta, entre lo que cabe, y le deseo lo mejor, que por cierto, en 2023, dicen, bueno, se ha dicho ya que, Patty Jenkins hará una película de Star Wars, de, o sea, sí, se va a ir a la competencia, a la Disney, de Rogue Squadron, o sea, el escuadrón pícaro de Star Wars, que ha sido una de las mayores juegos de Star Wars, espero que hagan algo guapo, bueno, me parece ser que con Star Wars Disney, mientras no sean títulos grandes, todo lo que sean spin-off, series de segunda, les queda muy bien, mientras no te vayas a títulos grandes, les queda de puta madre, o sea, todo lo que es Mandalorian, Rogue One, bien, guay, ¿no? Pues, bueno, a ver si Rogue Squadron sigue por el mismo camino, yo creo que puede molar mucho, porque a mí todo el tema de, de las naves, en la época del imperio, y de las batallas aéreas, y todo lo que se pudo ver en juegos, como el Rogue Squadron 3D, de, de LucasArts, y todos estos, o el Star Wars Starfighter, o el Battle for the Moon, todos estos juegos que eran de naves, eran geniales, y ver una película de acción real, con los efectos de hoy, puede ser fantástico, más allá de las escenas que nos dio, Josh Lucas en las precuelas, que ya eran con buena tecnología CGI, pues, sería algo muy molón, pero bueno, dejando esto al margen, ¿recomendaría Wonder Woman 1984? Bueno, sobre todo por cómo está la cartelera ahora, pues sí, ha sido uno de los pocos grandes estrenos, que han llegado bien este año, así que, si queréis ir al cine, pues, dadle una oportunidad, si la queréis ver en HBO Max también, un poco os mataría decir, ah no, hay que verla en el cine, porque tal, pues técnicamente es bastante ramplona, sigue los esquemas básicos del cine de superhéroes de hoy en día, pero vaya, que está bien, es entretenida, pero reconozco que no es nada del otro jueves, ¿vale? La historia es muy simple, la moraleja final es muy... típica, ¿vale? Y está contada con muy poco encanto, muy poco subtexto, ¿vale? Como que las cosas los dicen los personajes directamente de una forma un poco cutrera, pero bueno, está bien, está bien, y bueno, la verdad, para lo que ha estado haciendo la decena en algunos de estos años pasados, prefiero mil veces más, Wonder Woman 1984, pero, la verdad, tampoco os entusiasméis, quizás en algunas cosas hasta prefiero la segunda, me ha entretenido, pero no me ha llegado a emocionar, como cuando en la primera película veíamos a Gal Gadot, a Wonder Woman, agarrar, ¿no? La tanqueta esa en la primera guerra mundial y volcarla, ¿no? O cuando corría por tierra de nadie en el frente bélico, iba parando las balas, ese rollo épico ya no les ha quedado tanto, la escena es que es un poquito más light, a pesar de que las escenas son buenas, cuando ya llega la primera gran escena de acción en Oriente Medio, en Egipto, que es en una carretera, eso ya a la hora de película, o sea, ahora a hora hay algo de película, o sea, muy buena escena de acción, muy buena en rodada, pero, es eso, y al final de hecho, incluso fijamos que la pelea 1-1 final, es la más insipidida de la película, las peleas menores que tiene Wonder Woman en el resto de la película, le pasan por encima, la pelea, en el final, digo, mucho CGI, típico, además, hecha de noche, muy oscura, que tampoco se acaba de disfrutar tanto, entonces, decepciona un poquito, y ya los últimos diálogos ya con el villano, al final ya estás diciendo, bueno, que acabe esto ya, por favor, y termina de una forma muy blanca, muy a bueno, al final, todo ha terminado bien para todos, y que alegría, y Wonder Woman volando, bueno, es una de las cosas buenas de la película, ver a Wonder Woman volar, y sale el látigo para engancharse de los rayos, precioso, pero bueno, es eso, ramplona, y de hecho termina la película al final y dices, ok, o sea, ya los hemos reído, pero ya está, tampoco mata, bien, pero, tampoco yo creo que tan bien como Aquaman, la primera Wonder Woman, o sea, bueno, también entiendo un poco por qué ahora, la Warner ha dicho, en HBO Max la sacamos también, porque yo creo que ellos mismos han dicho, bueno, bueno, esto está bien, pero tampoco está para tirar cohetes, así que, sí, está bien, si os gustó la primera del Unintento, pero tampoco os sulfureéis, ni estéis con el hype a tope, porque la película, algunas expectativas no las cumple, y esa es la verdad, en fin, veremos que es lo siguiente que vemos de Wonder Woman, sin contar el Snyder Cut, así que, bueno, de momento, si no se desvían por lo malo más, y se quedan, ni que sea un poquito por aquí, tendremos buenas películas de la DC, bueno, tiempo a tiempo, ahora en spoilers, bueno, la amiguita del final, muy bonita, esto lo confirma, se confirmó hace un tiempo, aunque no se especificó en qué contexto sería, pero, pues se ve que Patty Jenkins contactó, pidió personalmente a Linda Carter, la Wonder Woman del siglo pasado, de los años 70, que apareciera aquí, ni que fueran un cameo, y en los créditos, no en poscréditos, no después de los créditos, sino en mid-credits, o sea, en medio de los créditos, tenemos una pequeña escena, donde aparece Linda Carter, interpretando a una amazona, ¿vale?, con poderes, no a Wonder Woman, pero a otra que se menciona en la película, que era la que portó la armadura dorada, y es donde, bueno, vemos su rostro, esos ojos inconfundibles, bueno, los años le han pasado, tiene ya 70 tacos, esta mujer casi, tiene 69 años, pero, pero esos ojos no le han cambiado para nada, es la Wonder Woman de antaño, y, bueno, da a entender como que ella ha estado todo ese tiempo, en las sombras, actuando de heroína, un poco lo que ha hecho Wonder Woman, pero, digamos, sin el traje, ¿no?, y abriendo la puerta, quizá que pudiera parecer, luchando con Wonder Woman, en una siguiente película, podría ser, lo veo complicado también, porque Linda Carter tiene ya una edad, pero, bueno, ni que sea para ser una consejera, y echarle un cable dialectalmente, pero yo creo que a los fans, nos podría gustar verlo, en fin, ¿qué más?, ¿qué más?, en spoilers, comentar, bueno, lo he dicho, la villana, la subvillana, perdón, flojilla, ¿vale?, flojilla, una amargada, y triste persona, que está, no sé, enfadada con el mundo, porque, no tiene lo que ella cree que se merece, y, pues a partir de su frustración, tiene ese poder, y se convierte en una especie de, digamos, sombra, de Wonder Woman, con sus poderes, a pesar de que a partir de la Wonder Woman, le gana, en plan, easy bro, come on darling, pero, bueno, se iba para darle un par de hostias a Galgador, tirarla contra la pared, pegarle una pata en la ingle, y ya está, y bueno, el personaje Pedro Pascal, tengo que decir que está un poco sobreactuado, en algunos momentos, pero lo hace bastante bien, o sea, es un actor que lo vale, a pesar de que, como ya digo, aquí no hace uno de sus mejores papeles, y al final ese con el hijo de que, si es que hace cada cosa tu padre, y te quiero mucho hijo, he aprendido a apreciar lo importante en mi vida, es como de, más visto que la leche blanca, entonces, no te matas, el final no te emociona, no te deja así como de, que emoción, pero bueno, es un poco lo mismo que les pasó en la primera Wonder Woman, como que el final no lo sabe gestionar muy bien Patty Jenkins, el primero haciendo ese villano que, oh Dios mío, ese Ares, CGI musculado, barato, ay que horror, que horror, pero bueno, el sacrificio de su noviete, pues era tristón, y bueno, aquí, han hecho trampa, no es que revivan al personaje, sino que digamos, el alma del personaje, se mete en el cuerpo de otro tipo, que no se le parece demasiado, hay que decirlo, ni en la altura, ni en nada, ni color de ojos, ni siquiera, pero bueno, como que te hace la trampa de que como Diana, como Diana, o Wonder Woman, lo ve a él, porque siente que es él, pues meten al actor, también para que, primero, el público se le haga más fácil identificarlo, y claro, que en las escenas donde lo besa, o se meten en la cama, pues no digas, hey, hey, eso es adulterio, nena, pero bueno, bueno, adulterio no, pues no está en casa, pero eso es ser infiel, cochina, bueno, fiel tampoco, porque el tipo ya murió, pero si él estuviera aquí, hombre, qué chingüengüencha, pero bueno, si aceptamos esa escena con Whoopi Goldberg en Ghost, pues podemos aceptar esto, es más o menos el mismo concepto, así que bueno, no pacha nada, se perdona, en fin, no hay mucho más que decir, si os ha gustado la reseña, sabéis, le dais like, compartís el vídeo, suscribiros también si queréis, si no lo habéis hecho, pues está duro, y gratis, es gratis, y además, pues ayudaréis a que mi canal crezca, excitaréis el algoritmo de YouTube, y me ayudaréis a que esté aquí más cómodamente y durante más tiempo, y si os gustaría pedir vuestra propia reseña, o apoyar el canal y acceder a múltiples ventajas, incluso algunos regalos, pues abajo tenéis el botón de unirse, o el link a Patreon, muchas gracias, y nos vemos en la próxima, Toma Jeroma, venga, nos vamos. ¡Suscríbete al canal!